La Marina Situada en el corazón del Valle del Burgrég y en un entorno privilegiado, la Marina se nos presenta como un centro de actividades excepcional, cuya localización estratégica, en pleno centro histórico de Rabat, nos permite disfrutar de un panorama seductor que nos lleva desde la Turjasana a la Casba de los Sudayas, pasando por las callejuelas del Zoco y de la Medina y a lo largo de las murallas de los Jardines del Chela. Las orillas del Burégreb rebosan exuberancia y nos deleitan con un paisaje en el que la vida recobra todo su sentido y en el que la naturaleza se despierta al tiempo que los barqueros atraviesan apaciblemente de un lado al otro del río. El ala izquierda de la Marina se extiende a lo largo de más de dos kilómetros de un animado y frecuentado paseo marítimo que ofrece a sí mismo grandes posibilidades para la organización de cualquier tipo de venta. La Marina Burégreb es un espacio de recreo que dispone de 350 puestos de amarre que dan cabida a embarcaciones de 5 a 30 metros de esloro. La Capitanía ofrece múltiples servicios a todo confort como electricidad, lavandería, enfermería, dispositivo de vigilancia, wifi en los muelles y una estación de carburante abierta todos los días. En plena desembocadura del río Burégreb y al abrigo del oleaje del Atlántico, la Marina goza de un emplazamiento ideal, céntrico, tranquilo y soleado. Su ubicación permite que los visitantes disfruten no sólo de la excepcional flora y fauna que ofrece el Valle del Burégreb, sino también de los lugares de interés histórico que rodean este espacio de recreo. Los cafés y restaurantes de la Marina le ofrecen sus excelentes servicios tanto para el almuerzo como para cenas de negocios, seminarios, conferencias o cenas de gala, como la que se llevó a cabo para la clausura del trofeo Hassan II de Gol. Dotado de un dispositivo de seguridad, así como de un equipo personal de jardinería y un sistema de videovigilancia durante las 24 horas del día, en la Marina reina, ante todo, la seguridad. Familias, paseantes y deportistas pueden caminar tranquilamente tanto de día como de noche por áreas protegidas y bien iluminadas. De fácil acceso y simple a la hora de ir y venir tanto a pie como en coche, la Marina dispone de unas 300 plazas de parking con espacios reservados a personas de movilidad reducida y discapacitados. Si usted prefiere pasear por el borde del mar, los barqueros podrán llevarles también a la orilla de Ramón. En la Marina hay cabida tanto para el ocio como para la cultura. De hecho, es en esta nueva esplanada, en un marco fuera de lo común, donde se llevó a cabo el Festival Internacional de Música Mawazin, en el que actuaron personalidades del mundo de la música como Johnny Clegg, Amadou y Miriam, incluso Amy Merrickon. Entre las ocho hectáreas que comprenden la Marina y el Puerto Deportivo y los dos kilómetros de la orilla izquierda yacente, podemos disfrutar de un agradable paseo, encontrándonos con diferentes tipos de animación, espectáculos o incluso con una proyección de cine en las cálidas tardes de verano. Al ser un sitio de paso tan frecuentado, la Marina se convierte, con sus más de 25.000 metros cuadrados explotables, en el lugar ideal para promocionar nuevos productos o para llevar a cabo cualquier tipo de acción de marketing. Entre los muchos y variados eventos que han tenido lugar en este espacio, podemos destacar, por ejemplo, la Feria Inmobiliaria de Tamesna, que reunió en tres días a más de 15.000 visitantes. Más de 51.000 apasionados y curiosos de todo el país se dieron cita en la Marina para asistir al Salón del Automóvil Extreme Loisir. Bajo una inmensa carpa de 2.800 metros cuadrados y adosado a una gran exposición al aire libre, la Esplanada de los Urayas albergó también el Espacio Ecológico, evento clave en la celebración del Día de la Tierra, durante el cual el público pudo descubrir en los diferentes stands todas las iniciativas que se llevan a cabo en Marruecos en favor del cuidado del medio ambiente. Otra sorpresa de envergadura fue la escala que hizo en el muelle de la Marina el Belén, famoso navío de tres mástiles del siglo XIX. Otros muchos acontecimientos culturales han tenido lugar en la Marina, tales como Piratas 2008, los niños del Burgurec, un encuentro inédito sobre las ciudades de Rabat y Salé, o incluso el Maroc Heat Parade. Lejos de ser solamente un espacio de ocio, la Marina es un agradable lugar de reposo que ofrece numerosas posibilidades. Muy propicia para la práctica de los deportes náuticos, la Marina de Burgurec propone actividades como la vela, el submarinismo, kayak, jet ski, surf o fly surf. Dadas las ideales condiciones climáticas del lugar, estos deportes acuáticos se pueden practicar todo el año. Acontecimientos deportivos como el Festival Náutico tienen lugar de manera regular en el río Burgurec, permitiendo participar a los amateurs de estos deportes en competiciones y trofeos, como por ejemplo, la Noche Internacional del Jet Ski. Aquellos que prefieren el deporte en tierra firme podrán también practicar triatlón, vole y playa, patinaje o incluso BMX. El espacio que ofrece la esplanada de la Marina permite la instalación de la infraestructura necesaria para la organización y práctica de un gran número de actividades deportivas. Pero la Marina no está reservada solamente a los deportistas. Es también un lugar familiar en el que tanto niños como mayores podrán pasarlo bien divirtiéndose con nuestras atracciones, entre risas, emociones y perfume de algodón de azúcar. Todo esto y más hacen de la Marina un espacio incomparable donde todo es posible. Es el lugar propicio para todos los acontecimientos, momentos importantes de la vida e instantes de alegría y felicidad. La Marina no está en la vida